Mis queridas televidentes y televidentos de TV Radio, ¿qué tal? Bienvenidos a este decreto de hoy y bienvenidos al zarpazo de la perry. Hoy quiero hablar de una de las armas de guerra más importantes que todos los ejércitos y todos los mandatarios han tenido en cuenta, que es la propaganda. La propaganda hay que diferenciarla de la información. La propaganda se la inventó un papa, el papa urbano octavo. Él ya sabía lo importante que era colar el mensaje para marcar el relato. Y desde entonces hasta ahora la propaganda ha sido un eje fundamental de los conflictos bélicos, porque hay que confundir a la población o hay que convencer a la población para generar aliados y aliadas en las masas. En el conflicto que estamos viviendo hoy, igual que en todos los conflictos que hemos vivido, por ejemplo, en Dutrania, ha sido un ejemplo claro de la propaganda en el mundo entero. Vamos, conflictos que estamos viviendo ahora mismo de Israel y Palestina, estamos viendo como la propaganda, como la información, desinformación, hecha propaganda, está a la orden de... I want to drive away so I can be so far from it. I want to find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at.